Hola Eternos, si en estas vacaciones tu destino es Lima, los alumnos del octavo ciclo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Forres te ofrecen diversas alternativas de turismo para que conozcas a Lima y a sus alrededores. Vamos a verlo. Miraflores, un distrito con más de una década de antigüedad, por su gran movimiento turístico, cultural y ecológico. Parque Kennedy se encuentra ubicado en el corazón de Miraflores. Por las tardes y fines de semana hay un buen número de comerciantes ofreciendo sus productos a turistas y vecinos. El módulo municipal asesora e invita a los turistas a conocer más del distrito, brindando el servicio de Miraflores de lunes a domingo. Frente a la iglesia de la Medalla Milagrosa se encuentran más de 20 gatos que fueron abandonados y que en este lugar gozan de buena alimentación y cariño por parte de los visitantes. Pero si de dar un recorrido se trata, la ruta más interesante es la de Bajada Balta, que con 15 minutos de caminata llegaremos a las playas Miraflorinas. Macaja es el recinto de bañistas, surfistas y gente en busca de brisa marina. El Parque del Amor, visitado por románticos no todos los 14 de febrero, sino todos los días del año. Se puede apreciar la escultura del beso, frases románticas, convirtiéndose en un bello paisaje al pie del mar. Nuestro recorrido preguntamos a los vecinos miraflorinos qué les gusta de Miraflores y estas fueron sus respuestas. La playa, porque Keney, donde se puede salir a tomar un café, comer, discoteca, hay mucho turismo y un montón de gente por conocer. El tercer sitio que tiene la ciudad, tenemos olas en toda la ciudad, estoy muy contento porque siempre estoy acá. El espacio abierto a distintos tipos de personas, entonces también hay mucha oferta de distintos tipos de comida, de bares, de todo. Tarcomar cuenta con varias tiendas de todo tipo, locales de alimentación, bares, cafés, heladerías. Más de 80 inversionistas nacionales y extranjeros apuestan por la innovación y recomiendan visitarlo. Miraflores ofrece una gran variedad de rutas nocturnas para los amantes de la noche. Aquí descubrirás un lugar especial para cada ocasión, desde lo romántico hasta lo intenso. Nuestro recorrido nos guía por los bares, discotecas, restaurantes y eventos más concurridos del distrito. Piérdete entre los sonidos y sabores de la noche Miraflorina. Calle de las Pizzas es un conocido bulevar de discotecas y restaurantes. Unas pizzas y algunas jarras de sangría o cerveza son la especialidad. Para sazonar la noche, el bulevar ofrece rincones de rock, salsa, pachanga, chouf y hace algunos espacios íntimos donde perderse junto a una buena compañía. Llegamos al fin de recorrido por Miraflores. Estamos en Calle de las Pizzas. Síganos en nuestra propia emisión de Hechos Miraflores. Mientras tanto yo me voy a ir a velar un rato. Un saludo con la corriente de mi banda Hechos Miraflores. Hechos Miraflores. Esto fue Hechos Miraflores.